Soy Eugenio Hernández Flores, aquí nací y aquí crecí. A esta tierra le debo mucho y a su gente le debo más. Gran parte de mi vida la he dedicado a la iniciativa privada en el ámbito de la construcción y me llena de orgullo haber contribuido al desarrollo de nuestra ciudad, de Ciudad Victoria. Mi partido, el Revolucionario Institucional, me ha postulado como candidato a la Diputación Federal por el Quinto Distrito y con mucho honor participo y lo hago con la firme intención de triunfar. Y me propongo lograrlo a través de una campaña muy intensa y extensa, que vaya a cada rincón de esta región. Quiero hacer una campaña de compromisos, no de promesas. Quiero ser un diputado de resultados. Gracias. 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 Gracias.